Esperamos que esta información sea útil y poder aprovechar entonces esta época de emergencia en que estamos en nuestros hogares para aprender más acerca del cuidado de los infantes. Muchas gracias, doctora. Así que sin tardar más tiempo, vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Quiero aclarar que en el día de hoy vamos a estar tomando tres temas principales y vamos a compartir con ustedes recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría del Departamento de Salud con referencia al cuidado de estos infantes. No podemos cubrir todos los temas. Estaremos cubriendo algunos básicos y al final estaremos contestando algunas de las preguntas. Estas recomendaciones son generales y puede haber una varianza, un poco de variedad entre algunas de las prácticas que tenemos. Es bien importante que usted mantenga buen contacto con su equipo de servicio de salud, su pediatra, su nutricionista, para preguntas adicionales y específicas que tengan que ver con el cuidado de su infante si usted es una mamá. Le damos la bienvenida a todos los participantes y vamos a comenzar hablando de dormir seguro. Les habla la doctora Cindy Calderón. Soy pediatra, presidenta del Capturo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. El propósito de esta introducción inicial es presentar las recomendaciones de cómo colocar el bebé en un ambiente seguro para dormir. Hay una condición que se llama el síndrome de muerte y subida del infante. Es una muerte inesperada de un bebé que ocurre mientras duerme. En Puerto Rico, entre la edad de un mes a 11 meses, ustedes pueden ver que la muerte y subida del infante en el 2017 fue la causa principal de muerte en el grupo de infantes que murieron en esas edades y que en el 2018 continuó siendo la primera causa y aumentó. Así que estamos hablando de algo que ocurre en Puerto Rico y que es real y para la cual vamos a promover ciertas prácticas que pueden redundar en reducirlo. De hecho, en el estudio de Puerto Rico de riesgos de mujeres embarazadas y posparto, que es el Puerto Rico PREM, se le hace la pregunta a las madres cuando se le hace un seguimiento por teléfono o en el cuestionario que se le envía por correo en qué posición ellas acuestan su bebé. Y como pueden ver, el 43.6% lo cuesta boca arriba, el 74% en una cuna o un moisés, el bebé aparte, sin objetos blandos, juguetes, bumpers o sabanas sueltas, un 24%. Y una combinación de las tres mencionadas anteriormente, solamente un 8.7%. Las recomendaciones para colocar el bebé para dormir seguro, evitar la muerte súbita del infante, inicialmente y principalmente es acostar siempre el bebé en la posición boca arriba. Sé que en el pasado muchas madres tenían otras prácticas, pero desde hace unos años hacia acá, debido a la evidencia en la literatura, se ha enfatizado la importancia de colocar el bebé boca arriba para disminuir el riesgo de la muerte súbita inesperada del bebé. Y les voy a explicar por qué. Este diagrama muestra la posición de la tráquea con relación al esófago en un bebé acostado boca arriba. Como pueden observar, la tráquea queda superior al esófago cuando lo acostamos de esta manera. Se recomienda esta como la mejor manera de acostarle porque disminuye el riesgo de que el bebé se ahogue si sale líquido del estómago. Aquí ustedes pueden ver lo que sería en este diagrama, como ahí se observa con la flecha amarilla cualquier sustancia que estuviese subiendo por el esófago, que cuando el bebé está boca arriba va a formar una pequeña piscina en la parte posterior, protegiéndose así el área de la tráquea. Cuando lo colocamos boca abajo, ahora estos se ponen en posición contraria y tenemos el esófago en la parte inferior, la tráquea en la parte inferior y el esófago en la parte superior. ¿Qué sucede si el bebé tiene algún reflujo o vomita? Como podemos observar en este diagrama, el líquido va a subir y va entonces a formar la piscinita que observamos anteriormente, pero esta vez va a caer sobre él la tráquea, pudiendo provocar que ese líquido vuelva y retroceda hacia el pulmón y cause daño en el pulmón. Y por esto es que no se recomienda nunca acostar un bebé boca abajo. Tampoco se recomienda de lado porque la posición anatómica puede variar un poco y de todas maneras puede tener el reflujo del contenido hacia los pulmones, que es lo que queremos evitar, porque se cree que en muchos de estos casos los niños mueren por asfixie, porque pueden aspirar contenido gástrico, además de otras circunstancias que tienen que ver con el dormir seguro. Otra recomendación para evitar la muerte súbita es que el bebé siempre sea colocado en una cuna segura o en un moisés en el mismo cuarto de los padres por lo menos por los primeros seis meses. Esas cunas deben llenar todas las especificaciones cuando los padres las van a comprar certificadas de que son seguras y llevan todos los requisitos para asegurar al bebé. Como estamos hablando de algo que muchas personas no conocen, quise traerle evidencia de la cantidad de circunstancias que han ocurrido y que siguen ocurriendo y por qué nosotros estamos recomendando el dormir de una manera segura. No solamente ocurre en Puerto Rico ni en Estados Unidos, ocurre en el mundo entero. Aquí vemos una historia de un bebé donde se quedaron dormidos en el sofá la mamá y el bebé. Cuando la madre se despertó, el bebé estaba sin una reacción, ahogado y el bebé pues murió. Otro caso más, este bebé murió aplastado por su papá, lo acosaron entre él y su mamá que estaban cansados. Ustedes saben que un bebé recién nacido es muy exigente, el horario de alimentación, cada dos horas, cada tres horas, más todas las otras circunstancias que pueden rodear la familia. Llegó el momento que el padre estaba muy cansado, dejó al bebé acostado en la cama. Cuando se despertaron, ya no lloraba, no se movía, el bebé murió de muerte súbita. Otro caso más, este bebé tenía tres semanas, estaba en la cama entre los dos padres. Cuando se dieron cuenta, ya no respiraba, no le pudieron salvar. También se cree nuevamente que el padre sin querer pues asfixió al bebé. Tres semanas, muere aplastada por sus padres mientras dormían en la misma cama. Otro caso más, estos casos son de diferentes lugares. En este caso, la madre pues tenía alcohol en la sangre, había estado fiestando el día antes. Nuevamente, alrededor de las 5 y 45 llamaron, nuevamente un bebé aplastado entre los padres. Así que como ustedes pueden ver, y esto fue en España. Como ustedes pueden ver, esto es una condición que sigue sucediendo. En Estados Unidos, en este caso en particular, a esta mamá, la empezaron a evaluar como homicidio por negligencia. Se quedó dormida con el bebé en el caucho. Se despertó a las 7 de la mañana y descubrió, el bebé estaba entre ella y el caucho, no estaba respirando. Por eso es tan importante dónde se coloca ese bebé para dormir, no solamente la posición. Este es un caso de Puerto Rico, taché los nombres porque no es mi propósito, pues traer más dolor a una familia que pasa por esta circunstancia. Nuevamente, similar, el papá llegó de trabajar, acostaron al bebé con el papá. La madre se dedicó a hacer sus cosas. Cuando se asomó, vio que el bebé estaba pillado entre la cama y el cuerpo de su padre. El bebé, ellos trataron de resucitarlo, llamaron a emergencias médicas, pero el bebé no pudo ser resucitado y falleció. Si un mensaje importante quiero que se lleven es que esto puede ocurrirle a cualquiera, que todos pasamos por circunstancias similares. Tenemos que tener cierta empatía. Si hay ciertos factores de riesgo que aumentan, el que los padres no puedan escuchar a un bebé si llora o si queda pillado, el cansancio, el uso de alcohol. También se sabe que los padres que fuman, esos bebés están a mayor riesgo también de tener una muerte súbita inesperada. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los padres están cansados y que papá no está cansado cuando tiene un bebé pequeño. Colóquelo siempre en la cuna o en la cama en el momento de dormir. Nunca lo deje dormido en sus brazos o en el sofá o en la misma cama. No piense que usted no se va a quedar dormido. Así que la recomendación es que si están cansados, coloquen el bebé en la cuna. Es preferible que el bebé llore en la cuna a que usted se quede dormido con el bebé y tenga una desgracia. Nunca se debe colocar un bebé a dormir en un sofá, en un sillón, en una silla de bebé, en un columpio ni en un cargador. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de asfixie. Y siempre boca arriba, sin juguetes, sin sabanas sueltas, ni ningún objeto suave. En la utilización de los famosos bumpers ya no está indicado tampoco, porque un bebé que queda atascado puede asfixiarse. Así que lo que vamos a promover es el bebé boca arriba, en una cuna segura, sin objetos en la cuna, al lado de su familia. Esto más o menos es un recorrido, ¿verdad? De todas las recomendaciones. No le coloque almohada. Nunca le cubra la cabeza al bebé. Si le pone el bobo, no lo amarre a la ropa. Quite de la cuna juguetes, objetos blandos, protectores de cuna y ropa de cama suelta. No permitas que nadie fume cerca de tu bebé. Mantén una temperatura adecuada. No lo sobrecubras. Y un colchón firme con una sábana bien ajustada. Nunca acuestes un bebé con una botella. Se recomienda colocar el bebé boca arriba al acostarlo hasta el primer año de vida. Sé que los bebés comienzan a voltearse y ellos mismos se van a voltear. Pero cuando usted lo coloque, siempre colóquelo boca arriba. Asegúrese de que los cuidadores del bebé sigan las recomendaciones para dormir seguro. Cuando usted deje su bebé a caro en cualquier centro de cuido, asegúrese de que esas personas conozcan las recomendaciones de dormir seguro y que las sigan. Porque su bebé va a estar muchas horas en el cuidado de esas otras personas. Y en su casa o en la casa de los abuelos o los familiares, continúe promoviendo ese tipo de estas recomendaciones. Nuevamente, no es de lado, no es boca abajo, es boca arriba como deben ser acostados los bebés. Como vamos a tener los bebés boca arriba cuando están acostados, debemos recordar que es importante darle tiempo de barriga al bebé. Cuando usted le cambie el pañal, cuando usted esté con él jugando, siempre denle un espacio para que ese bebé pueda estar boca abajo, pueda levantar la cabeza, fortalecer los músculos de los brazos. Eso es lo que llaman tiempo de barriga o tummy time. Es sumamente importante proveerle esa oportunidad a los infantes e interaccionar continuamente con ellos. Así que ahora todos aquellos que están participando por una computadora que tengan acceso, les voy a pedir que contesten la primera encuesta de las preguntas relacionadas al tema que acabamos de terminar. Les voy a dar unos minutos para que lo completen. Este escenario lo pueden buscar en la barra de control. Van a ver un marcador que va a estar encendiendo y apagando que dice Pulse, ahí pueden tener acceso y pueden ir contestándolo. Es un marcador que aparece abajo. Tenemos en este momento 535 participantes. Le doy la bienvenida a todos. Al finalizar esta conferencia, podremos compartir las preguntas que hagan en el enlace que tienen abajo en el control que dice Questions and Answers, Q y A. A los participantes que estén con nosotros, hasta finalizar esta actividad, se le entregará un certificado de contacto, de participación, que se le enviará a su correo electrónico. Es importante que por favor participen de la encuesta como evidencia de su participación. Voy a dejarle unos minutitos y así le vamos dando tiempo también a que los demás que siguen entrando en esta actividad puedan ir uniéndose. A los que se unen en este momento, llevamos unos 20 minutos en la primera conferencia, el primer tema que es dormir seguro, enfatizando la importancia de acostar los niños para dormir boca arriba, el evitar ningún tipo de juguete o ningún tipo de objeto blando en la cuna para evitar el que el niño se asfixie. Es recomendable tener el infante en el mismo cuarto que los padres, colocarlo en su cuna o en su cama hasta los seis meses por la Academia Americana de Pediatría. Y si los padres están cansados, siempre tomar la precaución de colocar al infante en una cuna y no utilizar otras áreas para acostarlo como es el sofá, la cama, por todos los incidentes que han ocurrido a través del mundo entero donde ha habido bebés que han sido asfixiados o que han tenido muerte súbita. Sabemos que el uso del alcohol y de drogas afecta la atención de los padres, deben tomar precaución adicional cuando estén bajo el efecto de alcohol o de drogas para colocar al niño en un sitio seguro para dormir. Las preguntas las pueden dirigir a la sección de preguntas y contestaciones Q&A. Al final de estas conferencias, les estaremos proveyendo un correo electrónico para que se puedan comunicar en caso de que tengan alguna otra duda o algún otro problema durante esta transmisión. Aquellos que están teniendo problemas técnicos, les recomiendo que salgan y vuelvan a entrar. Es una manera efectiva de poderse volver a comunicar. Voy a dar unos minutos más porque todavía faltan muchas personas por contestar el cuestionario. Vuelvo a recordarles que el Censo 2020 es importante que todo el mundo participe de él. Está llegando a las residencias de ustedes. No importa su estatus migratorio, es importante que lo llenen. Pueden entrar al enlace que ven en pantalla y llenar la información utilizando la información que llegó en la carta que le enviaron para que ustedes pudieran participar. Esta información es totalmente confidencial y ellos no comparten esta información con ninguna otra agencia. Su solo propósito es determinar qué población tenemos y que para entonces poder distribuir las ayudas en base a ese censo. Así que es bien importante que participen. También quería aprovechar para hablarles un poco de lo que es el bebé olvidado en el carro. Desgraciadamente tenemos todos los años muertes asociados a bebés que se quedan olvidados en el carro. Esto no es negligencia de los padres, es más bien una situación que le puede ocurrir a cualquier padre, más cuando estamos viviendo bajo mucha tensión. Así que es importante que los padres, cuando tienen cambios en las rutinas de su vida, tomen medidas adicionales para proteger a su niño. Es recomendable que en todos los trabajos donde tengamos una familia con infantes pequeños, coloquemos letreros para recordarles la importancia de si entregaron al niño al lugar adecuado. Igualmente los centros de cuidados tienen responsabilidad por ley de llamar a los padres y ven que el infante no ha sido traído a su cuido, porque así nos aseguramos de que ha sucedido con ese infante. En las preguntas que no puedan contestar más de una es porque se les va a pedir una sola contestación. Vamos entonces a continuar. Ahora quiero hablarle un poquito sobre alimentación en infantes. El primer año de vida, que es el año, uno de los años más importantes de la vida de un niño. El propósito es repasar algunas de las recomendaciones de alimentación en el infante de cero a doce meses. Los primeros mil días después de la concepción, que es cuando se forma ese embrión, hasta los dos años de vida del niño, es una etapa sumamente importante de mucho crecimiento. En esta gráfica pueden observar que en los primeros once meses de vida, tenemos un crecimiento bien acelerado de lenguaje, de sensorial, visión y audición, y de las funciones cognoscitivas, que luego van a disminuir su aceleración, pero nunca se detienen, sino que por el resto de su vida, los niños, los adultos, seguimos aprendiendo. Pero esto es sumamente importante porque uno de los componentes que contribuye a estos crecimientos es la nutrición. Los primeros mil días de crecimiento acelerado, que ocurre ese crecimiento acelerado, podemos observar que en las primeras doce semanas del feto se forman los principales órganos. En el primer año de vida, se dice que crece más o menos una pulgada cada mes, y al año de vida, se espera que haya triplicado su peso al nacer. El cerebro humano nace con todas las neuronas, y es la estimulación de día a día que ocurre desde recién nacido, que esas neuronas van conectándose y formando sinapsis o caminos entre ellas. Luego, como de dos a cuatro años, ocurre lo que se llama un pruning o un recortamiento, donde se recortan y se enfocan más en aquellos tractos que son mucho más efectivos. Se dice que el tamaño del cerebro se triplica durante los primeros dos años de vida. ¿Por qué esto es importante? Porque la nutrición es uno de los aspectos importantes para ese desarrollo. Se está hablando últimamente de crianza perceptiva, otros lo llaman crianza receptiva, y comprende todo lo que es necesario para que ese niño se desarrolle óptimamente, físicamente, mentalmente y socialmente. Sabemos que estas cinco áreas son sumamente importantes, la salud, la nutrición, la atención perceptiva o receptiva, la protección y seguridad, y aprendizaje temprano, estimulación temprana. Con respecto a alimentación, alimentación perceptiva o receptiva, es aquello que se describe en ese proceso que requiere reciprocidad entre el niño y la persona que lo está cuidando y alimentando. Específicamente, ¿qué quiere decir esto? Los niños, desde bebé, y según van creciendo, esto va a ir cambiando, muestran los signos de hambre o de saciedad. El cuidador que está a cargo del infante reconoce los signos y responde prontamente a ellos de una manera cariñosa. El niño percibe que lo entienden y confía que recibirá lo que está pidiendo. Es importante recalcar que no todos los llantos o los llantos de bebé significan que tiene hambre. Y por eso el cuidador en ese proceso receptivo o perceptivo aprende a distinguir los diferentes llantos y las necesidades. Y va a buscar maneras de conformar al niño cuando sabe que está adecuadamente alimentado ya. Lo va a arrullar, lo va a mecer, lo va a arropar, va a verificar si algo que le está molestando le cambia el plañal. Porque los niños, especialmente, inicialmente, la única manera de comunicarse que tienen es el llanto. Esto es una gráfica que se utiliza mucho para demostrarle a los padres las señales de hambre, las señales tempranas de un bebé inquieto que abre la boca, que mueve la cabeza buscando el pecho o la botella. Cuando está intermedio, empieza a estirarse, incrementa su movimiento, se lleva la mano a la boca y la chupa. No siempre quiere decir que esto es una señal de hambre, pero cuando ocurre en una manera concurrente y ya uno sabe que es área que ya le va tocando la hora de comer, podemos observar estos cambios. Y luego cuando ya es tardío, que llora desesperadamente, se agita, se pone rojo y sabemos que cuando están en este estado a veces está bien difícil alimentarlos o pegarlos al pecho porque hay que calmarlos para que ellos entiendan que sí que le vamos a responder. Para los padres poder llevar a cabo esta alimentación perceptiva, tienen que aprender, y los cuidadores también, tienen que aprender a familiarizarse y prestar atención a los signos de hambre y de saciedad, tomando en cuenta la edad del niño, cuánto es lo que alimenta y la rutina del niño. Se sabe que los niños tienen una capacidad innata de regular su apetito con el cual nacen, pero a través de las generaciones, esta capacidad ha sido alterada al presionar al niño a acabarse la comida o restringirle por diversas razones. El propósito de aprender este tipo de percepción es ayudar al niño a mantener su capacidad de regular su apetito y no enseñarles a comer por razones que no sean por hambre. La lactancia materna es un ejemplo de lo que es la alimentación perceptiva porque está basada en oferta y demanda, una interacción recíproca que promueve el apego. La madre identifica cuando el bebé tiene hambre, lo coloca y el bebé toma sola la cantidad de leche que realmente en ese momento requiere o necesita y la madre aprende a comprender esto. Al principio posiblemente la frecuencia es bien alta y a medida que el mismo sistema produce más leche, el estómago del bebé va aumentando en volumen, estas frecuencias se hacen, el tiempo entre frecuencia de lactar se va haciendo más larga. Pero lo mismo puede ocurrir con la botella si aprendemos a entender el llanto del bebé porque acuérdense, el bebé no solamente llora por hambre, el bebé puede llorar por diferentes razones y ahí es que es importante tratar de identificar qué es lo que le está pasando al bebé y recordar que al principio sea lactancia o sea leche en botella, los bebés toman frecuentemente en lo que van estableciendo un volumen mayor de volumen y una rutina. La saciedad en los infantes de 0 a 6 meses, aquí tenemos algunas de las características y esto va a ir variando según el bebé madurando y va creciendo. Puede que trate de empujar hacia afuera y alejarse de la botella o del pecho. Es importante no obligar al bebé a terminar una botella porque le queda leche y el bebé está lleno, el bebé ya está saciado. Es importante identificarlo y retirar la botella y no obligarlo. Deje que el bebé mismo le guíe cuánto es lo que quiere. No hay indicación para añadir cereal a la botella porque añadirle cereal a la botella no va a prolongar el periodo que el bebé esté sin comer. Las madres que lactan se recomienda que lo hagan exclusivamente hasta por lo menos los 6 meses, pero de ahí en adelante recomienda tanto la Organización Mundial de la Salud como la Academia Americana de Pediatría que la madre y el infante sigan lactando mientras se sientan cómodos. Se recomienda que a los bebés amantados se le añada 400 unidades diarias de vitamina D. Claro, la manera en que ese bebé va a responder con las señales de hambre o de saciedad o su capacidad para alimentarse va a depender cómo es su desarrollo motor. Sabemos que de 4 a 6 meses los bebés desarrollan la capacidad para masticar, para tragar, tienen mejor control de la cabeza y empiezan a sentarse y esas más o menos a los 6 meses logran sentarse solos sin que alguien los apoye. Ese bebé empieza a mostrar interés en comer otras comidas que no sean leche cuando empieza a abrir la boca y a seguir la cuchara, cuando agarra con las manos los alimentos, cuando puede ingerir el alimento sin ahogarse. Ya también de esta edad usted puede ofrecerle líquidos en un vaso que usted sostenga. Se va a derramar, pero el bebé puede comenzar a tomar de un vaso de 4 a 6 meses. Así que la recomendación es de 0 a 6 meses promover y apoyar la lactancia antes que nada. En caso de que no se le ofrezca la leche humana, entonces lo que está indicado es darle una fórmula fortificada, humanizada, lo que le llaman una fórmula, para llenarle todas las necesidades. Siempre es importante alimentar al infante tomando en consideración las señales de hambre y saciedad. Un infante antes de los 6 meses no requiere agua ni jugo y realmente alimentos sólidos no deben ser introducidos antes de los 5 a 6 meses. De hecho, en la madre lactante, no antes de los 6 meses. Y el mismo bebé de fórmula, si está satisfecho, creciendo y aumentando de peso, se puede esperar hasta los 6 meses. Recordar que el bebé que toma fórmula debe ser fortificada con hierro. Una de las quejas bien comunes entre las mamás, especialmente en los primeros meses, es que el bebé está estreñido. Y en el pasado, pues siempre se recomendaba o se pedía recomendar que se le añadiera algún jugo para hacer las evacuaciones más suaves o añadirle ciruela. Hoy día sabemos que estas recomendaciones no se continúan. Que los bebés tienen que aprender a poder evacuar de una manera efectiva. Los bebés están acostados con sus piernas estiradas y ellos todavía están conociendo y aprendiendo a controlar su cuerpo. Es bien común que pujen, que hagan mucha fuerza, se pongan rojo, coloradito. Sin embargo, cuando usted le va a cambiar el pañal, se vacían. ¿Por qué? Porque usted le ayuda a relajarse al levantarle las piernas suavemente. ¿Se considera estreñimiento si el bebé está más de 7 días sin tener una evacuación? Si no aumenta de peso, si no está chupando, si no está alimentándose adecuadamente, estos son indicios de algo no está bien y usted debe consultar con su pediatra inmediatamente antes de simplemente llegar a la conclusión de que el bebé está estreñido. Si hay unas condiciones que se pueden presentar con estreñimiento, son muy raras y presentan usualmente acompañada de otra sintomía. Otra observación común que nos traen los padres es que el bebé vomita, regurgita cantidad de leche que sale no proyectil. Proyectil es cuando sale por la nariz, por la boca y cae a un pie a dos pies. Un bebé que tiene un vómito proyectil debe ser evaluado inmediatamente por su pediatra o por un médico. Pero estas regurgitaciones comunes después de darle la leche, cuando le están sacando los gases, cuando los mueven súbitamente luego de comer, pueden tener estas regurgitaciones y no es una patología. Es parte del proceso de maduración del sistema. Pero también hay que ver qué volumen de leche se le está dando al bebé. Si le damos volúmenes muy grandes de leche, la capacidad de volumen del estómago es menor, el bebé no va a tener más remedio que sacarlo hacia afuera y ahí vamos a tener bebés que vomitan más. La intolerancia a la lactosa o a la leche no es común y debe ser evaluado por un gastroenterólogo pediátrico antes de llegar a esas conclusiones y hacerle cambios de leche. La mayoría de los bebés cuando los evaluamos observamos muchas veces que el volumen es muy alto o no se están sacando los gastos adecuadamente o no se le está dando suficiente reposo antes de empezar a mover al infante y puede tener. De todas maneras si a usted le preocupa que su bebé tiene mucha regurgitación muy corrida que está muy irritable consúltelo con su pediatra. De seis a ocho meses la recomendación es continuar con la leche humana como alternativa óptima de alimentación pero si la madre prefiere darle entonces fórmula pues sería una fórmula. Es en este periodo donde empezamos a complementar con alimentos de dos a tres veces al día. La razón ya en esta etapa de seis meses en adelante el niño necesita otros nutrientes como lo son el zinc, el hierro y las proteínas para continuar creciendo. Estos alimentos pueden ser preparados en el hogar o pueden ser adquiridos. Lo importante es que cuando se le ofrezcan estos alimentos sean de una consistencia apropiadas para la etapa del desarrollo del bebé. Recuerden que la mayoría de los infantes a los seis meses no tienen dientes y si tienen dos dientitos con los cuales no pueden masticar particulado. Por lo tanto se intenta empezar con un majado suave y luego ir progresando según el niño va adquiriendo destrezas y va adquiriendo dientes siempre observando como mastica y como traga. No existe un orden específico para introducir los alimentos. Hoy día ya no se dice que tiene que ser primero el cereal de A o de B o de C o carnes. La madre va a decidir qué es lo más que le conviene. Lo importante es que el alimento que ella escoja sea rico en zinc, en hierro y en proteína. Inicialmente ayuda el prepararle el alimento al bebé mezclándolo con la fórmula o con la leche de la mamá. ¿Por qué? Porque son sabores que él reconoce y se le hace más fácil él identificando ese sabor en la comida. Nuevamente vamos a enfatizar que los alimentos sean con los nutrientes necesarios para promover ese crecimiento y desarrollo. Sabemos que el bebé para poderlo alimentar tiene que tener la capacidad de estar sentado erigido y de retener la cabeza derecha ¿verdad? Porque si no va a ser muy difícil alimentar. Así que el proceso de aprender a comer es bien importante esa relación del padre y el cuidador con el bebé. Esa alimentación perceptiva o receptiva donde hay un intercambio donde los padres están conscientes de las señales de hambre y de saciedad van conociendo la rutina del bebé y los bebés los van conociendo a ellos los niños los van conociendo a ellos y van desarrollando esa confianza de que mi cuidador mi padre siempre me responde cuando lo necesito. Las señales de hambre de 6 a 12 meses son mucho más visibles ¿verdad? Ya no es solamente llanto vamos a ver el niño que abre la boca cuando le acercan la cuchara trata de alcanzar la comida a la cuchara cuando tiene hambre puede que hasta apunte hacia la comida que quiere se pone contento empieza a expresar sonidos de alegría de deseo es importante ¿verdad? que sigamos observando que el niño pueda masticar y tragar la comida las señales de hambre en esta etapa de 6 a 12 meses según el niño va creciendo vamos a ir permitiendo que utilice la cuchara y que aprenda a comer con los utensilios sabemos que van a formar un tremendo reguero pero eso es parte del proceso y poquito a poquito ellos van aprendiendo a controlar es bien importante que haya una interacción entre ese cuidador y ese infante cuando lo están alimentando por eso se recomienda que el que le esté alimentando se siente de frente hable interaccione con el niño es un momento para aprovechar los niños ya desde esos 12 meses expresan también mucho más claro cuando están ya saciados que ya no quieren más mueven la cabeza ponen la mano es importante evitar distracciones cuando lo estamos alimentando no se ponga a usar el celular no use la televisión no trate de comprarlo al niño con estos aparatos para que intente comer eso no es un buen hábito y luego va a haber lo difícil que es quitarle ese hábito cuando va a comer comer es para comer y si usted le enseña eso al niño él va a entender y va a saber parar trate que la comida coincida con el horario familiar que el infante el bebé participe de la comida de la familia ofrezca comidas saludables los bebés responden bien a los alimentos con sabores familiares por eso le decimos introduzca un alimento a la vez observe cómo lo acepta y cómo le cae o sea si tiene alguna reacción o no es bien común que el bebé al principio cuando usted le introduce la cuchara con un alimento que nunca antes ha tenido que lo rechace que lo tire hacia afuera que haga caras porque se está exponiendo a una experiencia nueva a texturas diferentes el propósito es que a través de los próximos meses de 6 a 12 meses usted vaya introduciendo poco a poco un alimento a la vez si usted ve que lo toleró bien se lo dio ese día al otro día observó que nada estaba ocurriendo que le preocupara le puede añadir otro alimento es importante que en esta introducción vayamos introduciendo una variedad de alimentos especialmente entre los 7 y 8 meses debemos igualmente introducir frutas y vegetales nuevamente el orden lo deciden ustedes y se ha observado que en estos niños que son expuestos a estos alimentos antes de los 10 meses tienden a ser los niños que a los 7 años de edad continúan consumiendo este tipo de alimento como les dije vamos a ir variando la textura vamos a ir introduciendo poquito a poco y observando la habilidad de motora del niño no se recomienda añadir azúcar o sal al alimento que los niños aprendan el sabor y la textura natural del alimento y luego cuando vayan aprendiendo a comer de la misma comida de la casa es una recomendación pues que usted comparta los alimentos en la casa por eso es tan importante que la familia tenga buenos hábitos alimentarios es bien importante que si prepara la comida en la casa o trae comida comprada que se procure que estén que sean seguros que no tengan presencia de partículas pequeñas que puedan causar el ahogamiento como uvas pasitas el popcorn dulces duros que pueden causar ahogamiento si usa un microondas para calentar la comida recuerde decotejar la temperatura antes de ofrecérsela a su bebé los bebés se queman mucho más rápido y son más sensitivos al calor y bien importante no se debe ofrecer leche de vaca ni ninguna otra leche que no sea la leche de fórmula para bebé o la leche materna antes de los 12 meses de edad porque no va a tener todos los requisitos para su crecimiento de 6 a 8 meses podemos promover el uso del vaso que puede ser un vaso de entrenamiento o un vaso regular y ahí podemos entonces colocar la leche o el agua a partir de los 6 meses podemos empezar a promover el uso del agua en pequeñas cantidades el uso extendido y si va a usar el vaso por varias horas lo va a llevar consigo donde quiera que va ese vaso solamente debe contener agua ¿por qué? para proteger contra las caries dentales que pueden comenzar desde el primer diente a los 9 meses ya los niños van a empezar a presentar mucha más independencia y van a querer usar los dedos para comer y van a tratar de comer por sí solos como les dije va a ser un poquito regón pero es normal es parte del proceso y esto va a deber que el niño va a poder agarrar mejor con el dedo y con el pulgar va a poder usar una taza y va a empezar a experimentar no se debe ofrecer jugo antes de los 12 meses de edad y no se debe ofrecer en botella así que jugos refrescos no tienen lugar en la dieta de un niño de menos de 12 meses cuando empezamos con los vegetales que tienen un sabor que es más amargo o más soso es normal ver estas caras porque le estamos dando algo nuevo con el cual no está familiarizado no lo interprete como que no le gusta para decir que no le gusta o que no lo va a tolerar hay que ofrecérselo un mínimo de 12 a 15 veces de 10 a 12 meses como les dije va a estar usando el dedo y el pulgar va a empezar a comer alimentos con muchas diferentes texturas en esta edad es cuando empezamos a darle pedacitos de guineo etcétera porque sabemos que es blando pedazos que no sean peligrosos para el bebé atragantarse el desarrollo del gusto y las preferencias por los sabores y los alimentos va a tener mucha influencia de los padres ¿por qué? porque los padres son los que compran la comida son los que ofrecen la comida así que es importante que los mismos padres evalúen sus dietas que lo que comen cuán saludable es y que vayan pensando cómo quieren que sus hijos crezcan y qué quieren que sus hijos coman es importante desde temprano introducir las frutas y los vegetales no jugos sino frutas que tiene el contenido de fibra y que va a ser una cantidad de menos de azúcar de 10 a 12 meses nuevamente continuar con la leche materna o con la fórmula no ofrecer jugos como le dijimos mejor ofrezcales frutas vegetales granos enteros y agua y comida preparada en casa que va a empezar majada y poco a poco va convirtiéndose en molida o un poco más firme aquí les doy un dibujo que para los que pudieron ver el de dormir seguro lo que vemos en la parte inferior serían los huesos del cuello ¿verdad? del atrás y esto que ven aquí es una uva atragantando a un pobre niño que está tratando de entrar al esófago y que posiblemente está causando obstrucción ¿verdad? de la tráquea por eso es que es tan importante evitar darle alimento que sea un riesgo de atragantamiento le puede ofrecer frutas pero tiene que estar seguro que no tengan semillas y de consistencia adecuada se debe evitar también las frituras los alimentos muy procesados los aderezos porque tienen mucha sal a los 12 meses de edad lo que queremos que en este proceso de 0 a 12 meses hayamos logrado que el niño desarrolle los hábitos de 3 comidas diarias con 2 o 3 meriendas al día la madre puede seguir lactando a partir de los 12 meses hasta que ella y el infante se sientan cómodos y ya los 12 meses podemos hacer la introducción de una leche de vaca u otra leche cuyo contenido de calcio y nutrientes sea adecuado para seguir el crecimiento antes del año no se recomienda leche de vaca y el consumo excesivo de leche está asociado al desarrollo de anemia por lo cual el niño no se le debe sustituir sus alimentos solo con leche tampoco se le debe sustituir con batidas muchas veces cuando llegan al año ya estamos comenzando a ver que las madres por miedo a que no está comiendo suficiente empiezan a introducir el uso de batidas la mejor manera de saber si su niño está alimentándose bien es una evaluación por su pediatra donde puedan comparar su crecimiento y desarrollo en el año tomando las medidas del niño y comparándolos con gráficas que nos dicen en qué percentil está y cómo está creciendo en resumen los consejos de alimentación perceptiva o receptiva es uno prestar atención a cómo se está desarrollando el niño qué habilidades tiene para poder alimentarse interpretar el llanto y las técnicas que tiene el niño para expresar el hambre y aprender a calmarlo cuando el llanto no es por hambre no usar los alimentos como manera de premiar o castigar ofrecer frutas y vegetales y hacerlos repetidamente sin forzárselo a comer sino para que se familiarice con diferentes texturas y comidas crear un ambiente agradable y sin distracciones a la hora de comer la única distracción debe ser la conversación con su cuidador sentarse a comer con él y familiares y familiares sin distracciones sin televisión sin jueguitos sin celular ser un ejemplo usted mismo de comer el concepto de la crianza perceptiva o receptiva está basado en lo siguiente lo que le demos de comer las técnicas que utilicemos para calmar a nuestro niño va a determinar nuestros patrones y frecuencia de alimentación y esto va a determinar cuántas calorías está consumiendo nuestro infante los patrones de dormir la actividad físico que está influenciada por el tiempo que está un niño frente a una pantalla va a decidir cuántas calorías quemas el balance entre ingesta y calorías quemadas que se van haciendo más notables según crece el niño es lo que nos va a ayudar es lo que nos va a determinar si nuestro niño va a tener un niño obeso o un niño de un peso adecuado así que sabemos que debemos la leche humana hasta donde la madre y el niño lo quieran y si no fórmula hasta los 12 meses fortificadas con hierro luego del año los niños que no lacten pueden tomar leche de vaca transición de la botella al vaso debe estar completa entre los 12 a 14 meses un niño de 2 años no debe estar con una botellita los niños se benefician de frutas y de vegetales porque provee fibra y tiene menos azúcar se deben evitar las frutas ensaladas las frutas enlatadas que tienen mucha azúcar y ya sabemos que antes de los 12 meses no se debe dar jugo y aún en los niños entre los 12 meses y los 3 años también se debe limitar la cantidad de jugo evitar la botella a la hora a la hora de dormir asegurarse de revisar esas comidas que no tengan ningún peligro para de ahogamiento ofrecer una variedad de alimentos en porciones adecuadas tenemos que aprender lo que son las porciones adecuadas para un niño y nunca exceder de 18 a 24 onzas de leche diaria porque eso no va a sustituir una comida que se debe evitar pues la leche de vaca antes de los 12 meses añadir sal refrescos gelatina café té bebidas de frutas que sean concentradas bebidas de electrolitos el aceite la mantequilla y otras grasas saturadas sazonadores comerciales añadir azúcar sirop o endulzadores alimentos fritos salsas y carnes procesadas importante los primeros mil días tienen un gran impacto en el desarrollo integral del niño estamos compartiendo con ustedes una nueva tendencia de que podamos adoptar lo que es la crianza perceptiva o receptiva hasta en la alimentación la lactancia materna exclusiva es uno de los mejores ejemplos de crianza y alimentación perceptiva también les comparto que healthychildren.org tiene información en español muy detallada de cómo comenzar a introducir los niños y tienen muchas otras alternativas para las familias entre las referencias que hemos utilizado en este día para compartir con ustedes están todas estas referencias que he incluido en este momento así que hasta aquí llega mi intervención les recuerdo que estas conferencias están siendo auspiciadas por la Academia Americana de Pediatría y voces voy a terminar la encuesta que teníamos y ahora voy a poner la segunda encuesta para que la vayan contestando de alimentación en el primer año de vida en lo que la doctora Huerta se prepara para compartir con ustedes la conferencia de ella con permiso doctora Calderón quería indicarle que en el chat nos han dado varios mensajes no sé si todavía está sucediendo pero había varias personas que estaban tratando de acceder la presentación y estaban teniendo dificultad no sé si ese todavía es el caso y también con el cuestionario trataban de contestar escoger la respuesta y estaban teniendo dificultad porque no se los permitía o en el caso que era más de una respuesta no pueden escoger más de una entiendo uno de los problemas que estaban teniendo ok comprendo ustedes traten de contestarla como mejor puedan ya puse la segunda encuesta para que la vayan contestando nuevamente la escogen al darle al post van a ver una que dice alimentación primer año para que la contesten ya comenzaron a contestar en lo que la doctora le voy a dar aquí doctora para que usted pueda doctora puede estar shop stop share muy bien para que usted escoja ahora lo que va a presentar me escucha le escuchamos doctora comienzo si como no doctora muy bien bueno pues nuevamente buenas tardes a todos a los que se unieron durante la presentación mi nombre es Gredia Huerta soy pediatra trabajo en investigación científica y estoy especializada en el área de salud ambiental pediátrica y soy vicepresidenta de la academia americana de pediatría y soy muy contenta de poderles presentar el tema de desarrollo del infante ya la doctora Calderón tocó algunos de los conceptos básicos del desarrollo y como ven los tres temas están bien asociados el propósito de esta parte de la presentación es hablar de las recomendaciones para poder promover ese desarrollo del infante y del niño en el hogar entendiendo que esos primeros cinco años son cruciales para el desarrollo vamos a enfocarnos hoy en el desarrollo durante los primeros doce veces de vida pero ese desarrollo continúa acelerado durante esos primeros tres años de vida particularmente y hasta los cinco años los niños en general son más vulnerables y más susceptibles a las exposiciones ambientales como la doctora había mencionado es bien fascinante el concepto del desarrollo del cerebro porque durante la etapa prenatal es sumamente acelerado esas conexiones entre las neuronas que son las células del cerebro las sinapsis que había hablado la doctora comienzan desde la quinta semana de embarazo antes de que la mamá sepa que está embarazada ya ese desarrollo del cerebro ha comenzado y a la sexta semana esas conexiones entonces esas sinapsis permiten que ya el feto pueda tener sus primeros movimientos de hecho el crecimiento del cerebro hay momentos durante ese desarrollo prenatal en el que se forman 250 mil neuronas nuevas cada minuto así de acelerado puede ser en algunos momentos ese crecimiento y esos son ventanas de vulnerabilidad bien susceptibles que tiene el feto en crecimiento y en desarrollo y ya cuando el bebé nace como indicó la doctora Calderón ya tiene casi todas todas las neuronas tiene todas las neuronas que tendrá el resto de su vida y entonces nos preguntamos cómo entonces ese cerebro sigue creciendo si ya tiene esas neuronas pues realmente lo que sucede es que hay otras células llamadas células gliares que entonces sí se continúan formando y son parte de ese crecimiento ya durante esos primeros mil días ocurren cambios fascinantes en el área del neurodesarrollo y particularmente en esos primeros dos años ocurren cambios en el que ya el cerebro del niño tiene 80% del tamaño del cerebro adulto de ahí entonces que esos primeros mil días sean cruciales el cerebro del niño es dos veces más activo que el cerebro del adulto estos son algunos datos interesantes pero hay muchísimos otros y esos patrones que se establecen entre las neuronas en áreas especializadas son las que dan lugar a este desarrollo si se pueden si pueden ver en el próximo punto casi tres cuartas partes de la energía que consume el niño están dedicadas a ese desarrollo cerebral de ahí obviamente que la nutrición verdad que el niño tenga las calorías y unas buenas calorías con una nutrición balanceada son cruciales el desarrollo humano es bien complejo está influenciado por diferentes factores pero hay tres principales que comprenden al resto incluye la genética que son esas capacidades que heredamos de nuestros padres está lo ambiental que es en el entorno en que el niño crece y se desarrolla y todo lo ambiental incluye no solamente los clínicos y toxinas a las que estamos expuestos o el clima o la vida familiar o comunitaria o de sociedad sino también todo lo que es psicosocial todo lo que es infeccioso verdad ahora mismo estamos viviendo una pandemia eso es parte de nuestro ambiente eso influye definitivamente en el desarrollo de los niños que están viviendo esta emergencia mundial y entonces esas experiencias que se van acumulando a lo largo de la vida comenzando en el periodo prenatal recordando que esa etapa es extremadamente importante también redundan en cómo va a ser ese desarrollo de ese niño así que vamos a hablar un poquito de los indicadores del desarrollo las etapas del desarrollo esas son las destrezas que la mayoría de los niños tienen a una edad determinada por ejemplo la edad en que el niño promedio se voltea es la siguiente la edad en que aprenden a caminar es la siguiente etcétera para cada una de estas destrezas hay una edad promedio en que el niño la mayoría de los niños las alcanza las dominan y cada destreza se convierte en la base de la siguiente para poder alcanzar entonces la siguiente etapa pues hay un orden básicamente predecible ¿verdad? por ejemplo sentarse antes de caminar necesitamos dominar la destreza de sentarnos para entonces poder tener las destrezas motoras para poder caminar y de balance ¿verdad? y la manera en que los niños juegan aprenden hablan y actúan nos ayuda a entender cómo está ocurriendo ese desarrollo cada niño va a su propio ritmo y esto lo hemos escuchado antes pero ¿verdad? todos caemos en la trampa yo incluida aún como pediatra en mis años en que estaba haciendo mi residencia cuando nació mi primer hijo pues sí estaba pendiente bien pendiente y aunque sabía que cada niño lleva su ritmo yo quería que fuera exactamente como estaba en el libro pues eso es normal que nos pase pero por eso tenemos que orientarnos más y por eso este tipo de actividad es bien importante para poder minimizar esos miedos y entonces empoderarnos con el conocimiento ¿verdad? y poder ayudar a nuestros niños de una manera efectiva estas etapas indicadores del desarrollo entonces nos dan una idea general de lo que está sucediendo con nuestro niño o niña de acuerdo a su edad y sabemos entonces que hay niños que se desarrollan más despacio y otros más rápido y eso es normal dentro de su patrón ¿verdad? entonces ¿por qué si es así nos vamos a preocupar por observar ese desarrollo si cada niño lleva su propio ritmo? pues es que hay unos indicadores como les dije que nos van a decir si hay un problema o un rezago o una tendencia en ese desarrollo que nos indica que tenemos que intervenir ¿por qué los padres tienen que estar envueltos en esto? porque usted es quien mejor conoce a su niño o a su niña y ahí incluye también a la familia esa unidad de apoyo los padres los abuelitos también el pediatra de los cuidadores otros cuidadores participan en ese monitoreo del desarrollo pero usted como padre o madre es el o la protagonista y también es importante observar ese desarrollo no para estar obsesionado con el mismo sino para nosotros tener la habilidad de poder intervenir temprano en caso de que haya algún problema así que cuando cuando ese desarrollo es un poco más lento de lo que nos indican los ¿verdad? redondando los indicadores por eso son indicadores nos indican cómo va ese desarrollo pues entonces debemos tomar eso como una bandera roja o una alerta de que puede haber un problema y entonces por eso es importante hacerle periódicamente esa prueba del desarrollo y si no se le está realizando en sus visitas con el pediatra usted la debe pedir los problemas de desarrollo no desaparecen por sí solos esperar no se vale así que por eso es que los centros para control y prevención de enfermedades nos dicen aprenda los signos y reaccione pronto ese es como el lema de ellos asociado a lo que es el desarrollo fíjese aprenda los signos o sea nosotros somos parte de este proceso no solamente el pediatra los padres son los protagonistas y reaccione pronto así que es bien importante promover un desarrollo saludable para que ese niño alcance su máximo potencial ese realmente es nuestro propósito y es un trabajo en equipo la familia con el pediatra y los demás proveedores y hay muchísimo que las familias podemos hacer muchísimo el tiempo en el hogar durante esta emergencia puede ser entonces una oportunidad para conocer más acerca de ese desarrollo y de hecho ese es el propósito de que estemos hablando del tema ahora mismo las observaciones de cómo el niño crece cómo el niño se desarrolla en su ambiente cuando juega cuando emite sonidos cuando empieza a hablar todo eso esas nuevas destrezas que va adquiriendo a lo largo del tiempo son las que entonces las vamos a dividir en diferentes áreas y los CDC en la herramienta que vamos a discutir la dividen en habla y lenguaje movimiento la parte cognitiva la parte social y emocional ¿verdad? y la salud mental es parte del desarrollo del niño ustedes tienen que haber escuchado lo que es un well child care visit o la visita del niño sano esa es la visita que hacemos no cuando nuestro niño está enfermo sino cuando nosotros vamos periódicamente de acuerdo a unas guías específicas que seguimos los pediatras para el cuidado preventivo del niño de la niña vamos entonces a esa visita para que se hagan unas evaluaciones específicas para esa edad y el propósito principal es ver cómo ese niño y esa niña están creciendo y se están desarrollando esa visita empieza desde antes del nacimiento esa es lo que se llama la visita antenatal o visita prenatal y es bien importante y la estamos tratando de enfatizar muchísimo durante esta época de la pandemia porque así entonces conectamos a esa madre embarazada con su pediatra antes del momento del parto que sabemos que durante esta emergencia es más complicado el proceso así que conectarse con ese pediatra o esa pediatra antes del nacimiento nos da un paso adelante y estas visitas continúan hasta los 21 años nuestros pacientes son pacientes desde antes de nacer hasta los 21 años y existen unas guías de estos servicios de prevención y se revisan periódicamente que están publicadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico y están basados en las guías de la Academia Americana de Pediatría y el monitoreo del desarrollo es parte de esos servicios es algo que tenemos que entender es parte de esos servicios en el caso rapidito de lo que es la periodicidad del cuidado preventivo pediátrico pues dependiendo de la edad esas diferentes evaluaciones incluyen por ejemplo a los 0, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 meses de los dos años en adelante una visita anual y en algunas de esas visitas también corresponden vacunas no en todas también ese monitoreo del desarrollo en la visita del niño sano se lleva a cabo con unas preguntas del historial y unas observaciones que hace el médico en la visita también se supone que se administre un cuestionario llamado edades y etapas estas son unas escalas las más recomendadas por la Academia Americana de Pediatría y por UNICEF por las Naciones Unidas para identificar retrasos en el desarrollo infantil a una edad temprana y a la vez esta herramienta es muy buena porque educa y capacita a los padres para poder entender y promover un desarrollo saludable todos los que están conectados que son parte del sistema Head Start conocen muy bien Ages and Stages o edades y etapas es una herramienta que ustedes utilizan y la cual están muy familiarizados y esto también es parte de la evaluación que hacemos los pediatras a los 9, 18, 24 y 30 meses aquí había añadido lo del MCHAT que eso es a los 18 meses pero eso es para una próxima presentación pero les quería mencionar que esto también es parte del desarrollo y sería la que la visita después de los 12 meses la que corresponde a los 18 meses después de la de 15 meses perdonen la de los 18 meses se realiza este cuestionario de discernimiento que es para autismo en estas visitas que el pediatra evalúa el desarrollo el propósito perdón es detectar temprano cualquier deficiencia prevenir complicaciones que afecten la salud y el futuro académico del niño o la niña y referir para evaluaciones más específicas o sea que lo que nosotros hacemos es una evaluación de discernimiento para detectar si hace falta hacer unas evaluaciones más profundas que sean entonces evaluaciones diagnósticas y para eso hay diferentes instrumentos la escala BATEL Developmental Inventory y otro tipo de escalas que hacen más específicas en las diferentes áreas del desarrollo y también entonces debemos recordar que también lo que queremos detectar temprano esto para entonces referir al programa de intervención temprana que está adscrito al departamento de salud y para los especialistas en desarrollo que incluye el pediatra del desarrollo el neurólogo y también los diferentes terapeutas en el área del habla y lenguaje en el área educativa en el área de terapia física y de terapia ocupacional así que como les dije rápido y repasando el pediatra hace unas observaciones hace unas preguntas hace unos cuestionarios de discernimiento y dependiendo de lo que obtenga los resultados refiere a otros especialistas de ser necesario ya hablamos de edades y etapas y vamos entonces a pasar a lo que vamos a dedicar el resto de la conferencia que es al desarrollo infantil por una herramienta que nos proveen los centros para control y prevención de enfermedades los CDC por sus siglas en inglés recordando que usted puede ayudar a promover el desarrollo de su niño son medidas fáciles de implementar no requieren de equipo o destrezas especializadas usted tiene un instinto increíble un amor y un cuidado y una dedicación a su niño increíble y esa es la base de lo que vamos a hablar y este discernimiento de desarrollo puede tener un impacto positivo en las relaciones familiares porque nos lleva a prestar más atención al niño ayuda en el o sea impacta positivamente también ese apego parental infantil y como les dije cumple el propósito de detectar temprano para actuar temprano así que recuerden aprenda los signos reaccione pronto aquí en la en la pantalla ven la página principal de los centros para control de enfermedades de cómo utilizar la aplicación sigamos el desarrollo esa es la aplicación a la cual nos vamos a estar refiriendo es una herramienta para el seguimiento de los indicadores del desarrollo está en español está en inglés también en otros idiomas pero específicamente pues en español lo revisé y tiene un español apropiado para nuestra cultura está bien traducido fácil de entender y es bien bonito lo vamos a ver nos va a mostrar unas hojas que van a estar disponibles ustedes las pueden imprimir o las puede utilizar directamente en su teléfono inteligente donde usted va a mirar los indicadores del desarrollo de su niño o su niña de acuerdo a la edad nos dice nos enfatiza que nosotros conocemos nuestros hijos mejor que nadie y que nos debemos esperar si han pasado o no han sucedido ciertas cosas o sea que lo va guiando a entender qué es lo que se supone que esté pasando hacer una documentación usted con esas listas de lo que en realidad su niño está haciendo y entonces cuándo preocuparse y cuándo no así que esas listas de verificación de desarrollo del niño son accesibles a todos esto es gratis lo pueden bajar cuando ya nosotros subamos esta presentación usted va entonces a poder acceder a los enlaces van a haber muchos enlaces dentro de las presentaciones que usted los puede acceder y encontrar la información nuevamente lo divide en cuatro áreas habla y comunicación socioemocional cognitivo motor y desarrollo físico así que resumiendo esta lista de indicadores en acción como le llaman ellos indicadores en acción me gusta esa frase porque entonces está aludiendo a que hay cosas prácticas que podemos hacer no es simplemente obtener una información y preocuparnos sino cómo actuar acerca de esa información así que primero le doy una lista de lo que en la mayoría de los bebés deben estar haciendo a esa edad le ayuda a entender si su niño está alcanzando las etapas del desarrollo que deberíamos de estar esperando para esa edad y entonces le da una lista concreta de recomendaciones de lo que usted puede hacer en casa para promover ese desarrollo de su bebé está todo digerido para nosotros poderlo utilizar sin mayores problemas y entonces aquí les muestro la pantalla lo que aparece en pantalla en la página de los indicadores en acción usted entonces va simplemente a clic o acceder en la ilustración dependiendo de la edad y le va a salir la información si usted piensa que su niño y este es un mensaje importante si usted piensa que su niño o niña no está alcanzando esas etapas del desarrollo esperadas ya sea por sus observaciones por una preocupación que usted tiene o utilizando esta herramienta de la cual vamos a estar hablando debe notificarlo a su pediatra para más evaluación y lo más pronto posible con esto no se espera así que hace cita con su pediatra antes de que llegara la cita completa y verifica la lista de los indicadores de la aplicación que les estamos recomendando o la puede imprimir en papel y se la lleva a su pediatra anote las preguntas para hacerlas porque a veces uno se pone nervioso cuando llega o la mujer el niño le da hambre o tiene un mal dioste cuando llega y está cansada está confundida anote las preguntas en su casa para que antes de que usted llegue no se le olvide y después no llegue a su casa de regreso y diga oh se me olvidó preguntar y se recomiendan entonces estas pruebas de desarrollo cuando existe una preocupación ¿verdad? me refiero a pruebas más especializadas o sea que una vez el pediatra evalúa si encuentra evidencia de que puede haber un diagnóstico de rezagos del desarrollo entonces hace esas evaluaciones pertinentes así que usted debe preguntarle al médico si su hijo necesita más evaluaciones del desarrollo ¿cómo podemos promover ese desarrollo saludable? específicamente en estos tiempos sabemos que estos tiempos son bien retantes esto es bien difícil lo que está sucediendo todos estamos en un grado u otro afectados grandemente por esta pandemia pero también puede ser un tiempo de oportunidad yo lo veo como un tiempo de oportunidad poder estarles hablando a ustedes poder estar compartiendo esta información poder hacer estos esfuerzos con la doctora con liderazgo de la doctora Calderón así que yo veo oportunidad hay días que no me siento así pero bueno hoy me siento así lo quiero compartir con ustedes y hay acciones concretas que podemos hacer en la casa número uno cumplir con esas visitas de niños sanos que les hablé en ese enlace que tienen ahí ustedes pueden buscar cuáles son las edades que se supone que usted vaya a su pediatra aunque su bebé no esté enfermo aunque no le toquen vacunas muchas de ellas coinciden con la vacunación hay otras que no usted tiene que cumplir con esas visitas porque ahí es que podemos llevar una continuidad de lo que está pasando con su niño o su niño establecer una rutina o una estructura es sumamente importante si es importante para los niños es importante para los adultos también así que con el modelaje podemos hacer esto nutrición y sueño que ya la doctora nos dio muchísima información bien útil y bien práctica juego lectura y ejercicio y prestar atención a la salud emocional prevenir exposición a químicos y toxinas en el hogar es otra manera también de promover un desarrollo saludable y la seguridad primero si se fijan la doctora Caderón fue tocando los diferentes puntos de seguridad en el hogar prevención de accidentes con los temas que ella discutió de igual modo acá prevención de accidentes una de las razones principal de problemas estructurales en el cerebro en las edades tempranas son traumas a la cabeza así que prevenir esos traumas es bien importante y jamás sacuda a su bebé los músculos del cuello de los bebés son muy débiles esto ustedes lo saben y todavía no pueden sostener su cabecita si sacude a su bebé puede causarle daño cerebral y hasta la muerte así que jamás sacuda a su bebé lo que le llaman shaken baby jamás no electrónicos eso suena bien fuerte pero la academia americana de pediatría indica que hay estudios que demuestran la asociación entre televisión excesiva o pantalla excesiva en la niñez temprana que son las edades que estamos hablando y rezagos en el desarrollo del lenguaje en el desarrollo cognitivo y el socioemocional ¿por qué? específicamente y principalmente porque disminuye la interacción entre padre madre infante no hay nada que sustituya nuestra presencia física real con nuestros niños para enseñarles no hay ningún aparato electrónico que pueda sustituir esa interacción así que la academia americana de pediatría recomienda no usar nada con pantallas antes de los 18 meses obviamente con esta emergencia excepto lo que es video chat ¿verdad? es bien reconfortante cuando conectamos a nuestros hijos ya sean pequeños o grandes ¿verdad? sobre todo con los abuelitos sobre todo con los abuelitos que son los más vulnerables durante esta pandemia y muchos de ellos están solitos ¿verdad? porque los tenemos que mantener protegidos y es bien bonito ¿verdad? la experiencia de hacer video chat con ellos y eso incluye también a los bebitos pero aparte de eso la academia de pediatría nos recomienda usar pantallas por los niños menores de 18 meses establecer una estructura es extremadamente importante para organizarnos eso nos da seguridad nos hace ser eficientes con nuestro tiempo y los niños se desarrollan mejor si hay rutinas predecibles si hay hábitos y si somos constantes nos levantamos a una hora en particular nos acostamos a una hora en particular la hora del baño la hora de los alimentos y esto aplica a todo a todas las dinámicas familiares sobre todo ahora que estamos todos en nuestras casitas con nuestras familias 24-7 esa rutina es extremadamente importante porque nos ayuda a prevenir el caos disminuir la incertidumbre y nos ayuda a cumplir con las recomendaciones de alimentación sueño aseo trabajo escolar juego etcétera para más información nuevamente el sitio web que nos habló la doctora que es healthychildren.org tiene tanta información y nuevamente traducida un español muy bueno muy accesible y bien corto le da la información justo al grano repasando nuevamente el rol de la nutrición y el desarrollo una dieta balanceada como dijo la doctora es bien importante para un desarrollo saludable deficiencias en nutrientes pueden estar asociados a problemas específicos de salud y no es el propósito de la charla ya la doctora habló específicamente de esto pero bien importante ver la prevención de la deficiencia de hierro de esa anemia por deficiencia de hierro el rol del sueño en el desarrollo esos hábitos de sueño apropiados son cruciales ese desarrollo del cerebro ocurren unas cosas bien particulares eso es tema de otra charla pero durante el sueño ocurren unos procesos metabólicos bien importantes en el cerebro que son básicos para ese desarrollo e impactan inclusive a la salud emocional de niños y también la de los padres y los cuidadores y el rol del ejercicio y del juego en el desarrollo son básicos una práctica habitual de actividad física promueve la salud y el desarrollo y vimos sobre todo en estos primeros meses el tiempo de barriga el tummy time poner ese bebito en diferentes posiciones para que pueda utilizar diferentes músculos para que pueda entonces hacer esa parte psicomotora ese desarrollo motor fino y motor grueso y es un tiempo supervisado en que usted interactúa con su infante ustedes se van al suelo en un sitio seguro y usted entonces está face to face cara a cara con su bebé al nivel del bebé en todas esas primeras etapas de esos primeros 12 meses de vida bien importante y enfatizar en lo que es la crianza positiva esa interacción y reciprocidad donde usted imite a los sonidos que hace su bebé espera la respuesta con ese contacto visual fijo y responde cuando el bebé le habla entre comillas mírelo atentamente a los ojos eso le hace sentir al bebé que es importante y que usted se preocupa por él sonría y haga gestos promueva un ambiente calmado y positivo estos días no es muy fácil pero si lo intentamos con voluntad lo logramos porque tenemos ahora el tiempo que estamos con nuestros niños en la casa cariga abraza a su bebé mézalo háblele frecuentemente múltiples veces el día no debe pasar más de media hora o una hora que usted no tenga esa interacción directa con ese bebé todo el día y recordar verdad el tema de la prevención de las exposiciones ambientales para mí es bien importante es sumamente importante saber que hay tóxicos ambientales como son los pesticidas y el plomo para dar dos ejemplos sencillos que afectan directamente hay muchísima evidencia empírica que afectan el desarrollo y la salud de los niños sobre todo los más pequeños los niños son más vulnerables a lo que hay en el ambiente así que evitar el uso de pesticidas en el hogar evitar el uso de envases de plástico porque hay un químico que se llama talatos que se encuentra en esos plásticos y cuando nosotros calentamos los alimentos en esos envases o tomamos agua de botella que ha estado almacenada en ese plástico por largo tiempo ese químico forma a ser parte o sea se une con el agua o los líquidos que tomamos y con los alimentos ingerimos eso y hay un impacto ya documentado por múltiples estudios científicos de cómo adversamente impacta esos plásticos esos talatos en el neurodesarrollo de los niños porque ese químico pues se conoce que es un disruptor endocrino que interfiere con las hormonas del cuerpo mantener detergentes y limpiadores fuera del alcance ¿verdad? prevenir la intoxicación por químicos en los hogares es sumamente importante y hay un cernimiento que se supone que se haga a los 12 y 24 meses en esa visita del niño sano que es el cernimiento de plomo se lleva a cabo con un cuestionario y también dependiendo de los riesgos también se realiza con una prueba de sangre y se supone que se esté haciendo para saber si nuestros niños están expuestos a este químico este químico entra al cuerpo y puede afectar el neurodesarrollo permanentemente estas son nuevamente las hojitas para repasarlas de cómo va a aparecer en cada edad a los 2 meses 4, 6, 9, 12 y después en adelante pero quiero que vean específicamente y repasen toda la información que les da si miran en el lado de la derecha le dice lo que usted puede hacer por su bebé a los 2 meses fíjese todas las recomendaciones prácticas esto no requiere que usted tenga ningún equipo ninguna destreza particular o un conocimiento en particular simplemente leer la recomendación y le dice cómo promover ese desarrollo yo tomé el trabajo de sacar de estas hojas la información y ponérselas en unas tablas pero no es para mirar las tablas exactivamente es para que tengan una idea de cómo le va dando los indicadores B por ejemplo aquí en los 2 meses indicadores socioemocionales que empiece a sonreír a la gente puede calmarse brevemente tratar de mirar a sus padres etc y en el habla y la comunicación también les da los indicadores vamos a ver esto también viene de la aplicación para teléfono móvil fíjense cómo le muestra y tienen un menú específico de imágenes y de videos que vamos a tratar de ver algunos de los videos si podemos y les va repasando los indicadores y les muestra fíjense cómo habíamos hablado de ese contacto visual entre la mamá o la cuidadora y bebé fíjense cómo la mamá la cercanía física que tiene con bebé y cómo está ella en el suelo para estar al nivel de su bebé cómo lo mira cómo le sonríe todos los gestos que hace eso es lo que hablamos de la crianza responsiva verdad esa reciprocidad crianza positiva aquí tenemos aquí tenemos el primer video déjeme ver si puedo creo que tengo que ponerle aquí algunos tienen audio y otros no ¿qué pasa mi amor? esa flor tan bonita que tiene ¿y esa flor? ve cómo la bebé responde responde específicamente a lo que la mamá le está hablando esa es la manera en que la bebé le habla a su mamá también es repasa el área cognitiva verdad por ejemplo comienza a seguir las cosas con sus ojitos comienza a demostrar aburrimiento si no hay cambio de actividad en el área motora mueve las piernas y los brazos con mayor soltura les resumí para fines de la presentación pero miren cómo esta bebita de dos meses boca abajo puede mantener su cabecita alzada y trata de levantar su cuerpo verdad al nivel de los codos casi cuando está boca abajo otro video aquí vemos cómo comienza a demostrar el bebé aburrimiento si no hay cambio de actividad vamos a mirarlo mira cómo se empieza a inquietar ya quiere que lo toman al hombro que le presten atención entonces somos responsivos a eso y le damos seguridad a bebé también entonces esta hoja de indicadores y en la aplicación entonces le va a decir actúa a tiempo y hable con su pediatra si su niño no responde a ruidos fuertes no sigue con la vista las cosas que se mueven no se lleva las manos a la boca no puede sostener la cabeza en alto cuando empuja su cuerpo o sea cuando está boca abajo ve que le dice específicamente cuando usted se tiene que preocupar entonces usted lleva esas preocupaciones a su pediatra su pediatra obviamente está especializado nosotros estamos este es nuestra el área del desarrollo es algo que los pediatras estamos adiestrados para darle seguimiento y es algo que entonces comienza ese diálogo con su pediatra acerca de estos temas para los cuatro meses nuevamente la lista socioemocional de habla y de comunicación y vemos aquí como bebé copia los cuatro meses algunos movimientos y estos faciales de su mamá o cuidadora fíjense que bonito esa interacción de mamá con bebé este no tenía audio pero se fijaron como mamá hace gesto y como bebé se sonríe y cuán cerquita tiene mamá ese bebé ¿verdad? aquí vemos como bebé balbucea ya expresivamente esa habla y esa comunicación miren como mamá muchos besos abrazos miren como va balbuceando y como mamá se deleita de interactuar con su bebé y nuevamente en el área cognitiva y el área motora les da específicamente una lista vemos aquí como ya bebé a los cuatro meses reconoce a personas preferidas ¿verdad? ¿verdad? miren el lenguaje corporal de bebé mira como va moviendo sus piernitas y sus bracitos cuando interactúa con su mamá y aquí a los cuatro meses vemos que linda esta familia vemos como ya ese bebé mantiene la cabeza fija ¿verdad? no necesita ese apoyo específico ya puede levantar esa cabecita pues todos estos son los indicadores del desarrollo miren aquí como este bebito se lleva las manitas a la boca ya a los cuatro meses es algo que se espera se calma a sí mismo llevándose las manitas a la boca otro indicador del desarrollo y nuevamente no voy a ir sobre cada uno de ellos pero si ven esta lista se la da entonces la aplicación de cuando yo me tengo que preocupar de igual modo a los seis meses vamos a ver algunos de los videos vemos como bebé responde a las emociones de otras personas y que en general durante el día se muestra feliz y me quiere imitar exactamente lo que mamá está diciendo obviamente no lo puede hacer pero lo hizo a su manera lo hizo bien bien bonito también a los bebés a los seis meses les gusta mirarse en el espejo les gusta ya explorar ¿verdad? vamos a ver aquí un balbuceo de seis meses comparado con lo que vimos con un bebé de cuatro meses a ver si lo podemos creo que me pasé a ver si lo podemos ahí lo vieron ahí con las vocales y aquí vemos ya esa iniciación de consonantes ahí está ahí está ok continuamos vemos como utilizan esos sonidos para demostrar emociones bebé contenta bebé triste y así entonces sigue adquiriendo esas destrezas vamos a ver en nuestro camino con estos bebés vamos ya pasando a la parte cognitiva vemos como observa las cosas a su alrededor ven ahora el dominio que tiene también de su parte motora como estando boca abajo puede mirar sin problema de un lado a otro vemos como son movimientos más coordinados menos erráticos como pueden pasar las manos las cosas de una mano a otra y como puede voltearse de ambos lados de boca arriba a boca abajo boca abajo a boca arriba con mayor soltura ¿verdad? ahí lo logra lo logra y a medida que vaya pasando el tiempo no va a necesitar el empujoncito que le dio la cuidadora vemos que cuando se para se apoya en sus piernitas y hasta puede brincar cuando está en una superficie más sólida ahí vemos bailoteando ya la bebé a los 6 meses nuevamente la lista de las banderas rojas cuando hay que actuar de inmediato y ya vamos creciendo llegamos a los 9 meses y nuevamente las áreas específicas del desarrollo vamos a ver qué nos hace un bebé de 9 meses que ya empieza esos miedos a los desconocidos y esa ansiedad de separación de sus cuidadores me pasé de nuevo vamos a ver si podemos ver este mire cómo comienza bebé ¿verdad? su miedo a desconocido oh oh yo no conozco a esta persona sálvenme ven como ya demuestra que conoce quiénes son sus cuidadores su mamá su papá su familia y demuestra entonces cómo cuando una persona desconocida se acepta demuestran ese miedo apropiado para esta edad ya vemos cómo tiene sus juguetes favoritos me encanta que el juguete favorito de esta niña le encanten los libros ¿verdad? mira excelente entienden aunque no hagan caso pero entienden lo que es no mira cómo el niño frena un poquito mira cómo se lo piensa está entendiendo lo que es no sigo intentándolo pero lo va entendiendo el concepto también hacen muchos sonidos ya empezamos a poner consonante y vocal juntos ma y repetitivo ma 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 pa pa ta 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 vemos cómo va comenzando a unir vocal consonante con vocal y en el área cognitiva ya tenemos a bebé que juega pícabu o donde está bebé bien importante también empiezan a ser más evidente aunque hay estudios que sabemos que la permanencia de objetos comienza mucho más temprano pero vemos que entonces bebé empieza a predecir eventos o demostrar que ya puede predecir eventos que entiende que lo que desaparece de la vista todavía existe vamos a ver cómo hacen ese recorrido ya tenemos esa capacidad de mantener la tensión y de fijarnos en un objeto cuando cae todo esto correlaciona con ese desarrollo del cerebro ese cerebro va adquiriendo como les dije a través del proceso de esas conexiones de esas sinapsis de esas células gliares que se van formando de todos esos procesos de arquitectura y metabólicos que ocurren en el cerebro es que gracias a eso pueden darse estas habilidades o indicadores que va alcanzando el bebé ya a los nueve meses puede sentarse solo en el sentido de que puede estar de una posición de gateo o boca abajo a sentarse eso es lo que se refiere en este caso con sentarse solo sabemos que la doctora mencionó que ya a los seis meses el bebé debe sentarse sin apoyo relativo por lo menos tener más destreza cuando usted lo pone sentado mantenerse sentado también a los a los nueve meses ya debe estar gateando usualmente empieza a gatear para atrás en reversa y luego entonces empieza el gateo más típico pero hay gateos que no son típicos ¿verdad? Scoring hay bebés que se mueven de punto A a punto B con gateo que no es típico vemos como bebé ala para ponerse de pie estamos ya llegando a la carrera de poder empezar a caminar y nuevamente la aplicación le da la lista de cuando nos debemos preocupar y consultar inmediatamente a nuestro proveedor de servicios de nuestro bebé a los doce meses ya llegamos vemos ya ¿verdad? como están más maduros esos niños como actúan con los desconocidos mira que tímidos mira para nada vemos acá cuando esa separación cuando mamá lo deja ya empieza a reconocer antes ni cuenta se daba lo mejor y ahora nada que ver vemos como llaman la atención como utilizan ese hable lenguaje vean esto la atención era para el otro niño pero este busco la manera de que le prestaran la atención con sus gestos y con sus sonidos ¿verdad? ya pueden decir adiós con su manita ya pueden decir que no con su cabeza eso es típico de los doce meses bien importante ¿verdad? eso promueve el desarrollo social miren como esta cuidadora o mamá interactúa con bebé y como entonces el bebé trata de imitar palabras que escucha ay disculpen vamos a darle aquí ok ve ese contacto visual de la cuidadora como insiste en buscar los ojos de bebé entienden instrucciones sencillas y las pueden seguir excelente ya tienen la capacidad también de soltar un objeto cuando se les pide así que vamos al área cognitiva de esta edad vemos como explora los objetos de diferentes maneras se los meten a la boca los huelen los tiran dan contra ellos contra el suelo uno contra el otro esa es parte del proceso de explorar los objetos de una manera más sofisticada ¿verdad? vemos como bebé hace sonidos con cambios de entonación imitando el lenguaje ¿ves? ajá como imitando el lenguaje adulto esa entonación vemos como ya empieza a caminar agarrándose de los muebles ya tenemos más coordinación damos esos solitos que tanto celebramos cuando nuestro niño da dos o tres pasitos solitos y es es una es un momento memorable ¿verdad? y nuevamente la lista de cuándo debemos actuar que son banderas rojas lectura sumamente importante la academia americana de pediatría al igual que otras entidades que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de niños recomiendan leerle al bebé con frecuencia y nunca es demasiado temprano para empezar a leer se habla hasta de leer cuando el bebé está en el vientre materno ¿verdad? porque el bebé obviamente ya hay mucha evidencia que el bebé escucha y esto promueve el desarrollo de estresas socioemocionales entre otras cosas porque también le enseña a los niños el amor por la lectura de hecho es algo que usted puede modelar ahora si en su casa tiene una revista un libro que a usted le guste lea en frente de sus niños no importa la edad de los niños y de hecho puede ser hasta un mismo librito no tiene que tener una biblioteca entera sino tener un librito que sea de figuras de ilustraciones y usted puede hasta cambiar la historia de acuerdo al día usted puede utilizar el librito de diferentes maneras pero los libros se ha demostrado que estimulan áreas del cerebro que son importantísimas para el desarrollo del lenguaje para el alfabetismo temprano y para la imaginación y la creatividad estos son algunos de los otros recursos que utilicé en la presentación pero muchos de ellos ya están integrados en cada una de las slides con los enlaces que usted puede acceder y tan pronto tengamos la capacidad de poder enviarles el enlace de la presentación en YouTube lo haremos para que usted pueda entonces aprovecharse de ese recurso esto sería mi parte de la presentación y les agradezco a todos su atención muchas gracias doctora me estaban preguntando cuánto más iba a durar realmente hasta aquí llega la parte de lo que son las presentaciones conferencias y ahora vamos a proceder a contestar las preguntas en la manera que podamos de las preguntas que surgieron y que están presentes en el área de preguntas y respuestas les comento que hay un tercer encuesta con preguntas que deben intentar contestar y hay una cuarta que tiene que ver con la evaluación de lo que hemos hablado y de los temas y voy a abrir los dos para que puedan contestarlos en la medida que puedan como dije el que lo pueda contestar fantástico no le causes un estrés de que ay no puedo contestarlo no usted intente esta información nosotros la utilizamos para luego preparar otras conferencias similar a esta y para ver en qué área tenemos que seguir enfatizando otros conceptos le agradecemos la paciencia y la participación así que doctora voy a comenzar con las preguntas y voy a comenzar con las primeras que se hicieron tenemos 27 preguntas vamos a extenderlo esto 15-20 minutos y están todos bienvenidos a quedarse no es obligatorio que se queden obviamente vamos a estar dando dos horas de educación contacto para que ustedes tengan su certificado así que voy a comenzar con la primera dice después del infante ingerir su beberón o alimento cuánto tiempo después debe acostarse a tomar la siesta bueno el alimentar un bebé no debe ser algo con rapidez o sea no hay prisa eso es parte de esa interacción perceptiva así que usted va a alimentarlo con la calma que requiera usualmente los niños en 15 minutos ya han tomado la leche que quieran tomar 15 a 20 debe tomarse el tiempo para sacarle los gases a acomodar esa leche y una vez usted ha logrado que el bebé pues pueda liberar el gas lo puede acostar siempre acuéstelo boca arriba de lado no boca abajo no boca arriba porque es la manera más segura había unas preguntas de que no podían acceder al cuestionario siento que hayan tenido esa dificultad técnica pero eso no es tan urgente dice aquí varias preguntas de cómo marcar las contestaciones ustedes marquen lo que pudieron marcar ok si el bebé ya tiene nueve meses y él solito se voltea boca abajo para dormir pues como les dije lo vamos a colocar boca arriba ya un niño de nueve meses si se voltea y si se voltea y sigue durmiendo feliz usted lo deja tranquilo pero usted procure acostarlo boca arriba cuando usted lo acueste porque es la recomendación que predomina en este momento y la que dan los expertos próxima pregunta también algo que una familia sea una lactante en cuanto a dormir con los bebés la preocupación es colecho la academia americana de pediatría y organizaciones que promueven la lactancia han llegado a un consenso de que sí que el bebé debe dormir cerca de sus padres de hecho la recomendación dice mínimo hasta los seis meses pero la realidad es como les compartí al principio en la conferencia ha habido casos de madres lactantes que se han quedado dormidas con el bebé y lo han aplastado o lo han asfixiado o sea que puede ocurrir porque si la madre está muy cansada si el padre está muy cansado puede ocurrir así que no es recomendado ni la madre que lácte que verdaderamente lo tenga dentro de la misma cama es lo recomendable es que tenga un moisés o una cuna al lado de la madre donde pueda colocar el bebé de una manera más segura esa es la recomendación vamos a estar compartiendo esta presentación me pregunta si se le puede dar agua templada los primeros seis meses de vida no es requisito y no se le debe dar agua no es necesario la fórmula y la leche materna tienen suficiente agua para llenar las necesidades de hidratación en un niño que esté consumiendo adecuadamente ya luego de los seis meses se puede introducir con los alimentos para ayudar al niño en la alimentación dice aquí se le puede dar agua como el infante cuando está estreñido como les expliqué la mayoría de los bebés no están estreñidos están pasando por un proceso fisiológico de acostumbrarse de relajarse para poder evacuar si le damos la oportunidad el niño va a continuar bien es normal que tenga hasta evacuaciones cada siete días ahora si el niño no está alimentándose bien no está desarrollándose como esperado no está aumentando de peso hay que consultarlo con el médico porque ahí hay que evaluar mucho más allá ¿se le puede dar fruta a los seis meses? sí se le puede dar fruta a los seis meses lo que usted decida darle lo importante es que siga los consejos de un alimento a la vez que sea en la consistencia adecuada para que el niño lo pueda tragar sin ahogarse me preguntan de los suados me imagino que los suados es la manera en que envuelven a los bebés se utiliza mucho en los hospitales porque es una manera de mantener seguro al bebé ahora hay que saberle suado adecuadamente para que el niño pueda seguir respirando y siempre acostarlo boca arriba donde esté suado si el niño es más grande el suado no va a funcionar porque el niño se va a liberar y entonces tiene el peligro de tener la sábana suelta así que depende del grado de desarrollo motor del niño si eso va a ser algo que funciona cuando el niño toma el biberón por sí solo y es alimentado en una silla ¿le es permitido tomar la botella sentado o es preferible hacer la transición al vaso? una vez un niño empieza a mostrar la destreza de que puede aguantar un vaso es preferible irlo pasando al vaso porque lo que usted desea es que el niño al cumplirle 12 a 14 meses ya no use la botella y es un proceso es una transición mientras más tiempo el niño se ate a la botella más difícil es hacer la transición porque se convierte como en un objeto de de tranquilizarse me preguntan sobre el segundo cuestionario tuvieron dificultades nuevamente sobre las contestaciones ok me preguntan si el MSHAD hay que hacérselo a todos los niños doctora usted quiere contestar eso sí corresponde hacérselo a todos los niños un cernimiento universal que como les indiqué se hace a los 18 meses se puede hacer hasta los 30 meses pero en en nuestras guías tenemos a los 18 meses a los 24 meses sí es a todos los niños es un cernimiento bien corto es un cuestionario de una página muy fácil de completar y su tabularlo sacar la puntuación también es extremadamente sencillo y rápido y nos da un cernimiento nos da una idea sabiendo que siempre las preocupaciones de los padres pueden tener hasta más validez ¿verdad? a veces los cernimientos a lo mejor salen de una manera y los padres todavía están preocupados es algo que nosotros validamos muchísimo y es algo que los papás tienen que estar bien pendientes de dar seguimiento gracias doctora estoy liberando el último de el último estoy teniendo problemas ok ¿me escuchan? sí se escucha ok gracias que estaba teniendo aquí un problema que no no sé identificar ok acabo de también lanzar el cuarto la cuarta encuesta para que evalúen la actividad y no dejen saber qué temas les interesan en el futuro traten de contestarlo si no pueden no se preocupen eso no debe ser una prioridad ok que si va a ver cuánta receptividad tienen los pediatras en los World Child Care en Puerto Rico o sea las visitas de niños sanos esto es un proceso lo de receptividad o reciprocidad y entonces estos cambios se están viniendo obviamente los pediatras que tal vez son más viejos que no han tenido este tipo de adiestramiento puede que no estén muy familiarizados pero si se está dando la educación continua a los médicos y estamos promoviendo que haya más receptividad sobre estas diferentes maneras de evaluar va a tener un certificado de educación continua bueno vamos a tener un certificado de contacto de educación no tenemos ninguna certificación oficial de ninguna organización sino que voces y la academia americana de pediatría le van a hacer llegar por correo electrónico un certificado donde le da la fecha el tema y el tiempo en que usted participó si el pediatra no la realiza el profesional de Head Start debe realizarla pues sí realmente no es que deba realizarla es que las herramientas para evaluación de desarrollo están ahí y disponibles y las puede utilizar una persona que las sepa llevar a cabo lo importante que sea adiestrado en interpretar lo que son las preguntas de ages and stages porque la prueba realmente la pueden llevar a cabo los padres la manera en que se hace en muchos lugares le entregan la prueba al padre y le dicen por favor en la próxima visita haz esta evaluación en tu casa de los diferentes aspectos la traes la revisamos y entonces el médico la revisa y si encuentra algo que le dé positivo que le preocupe hace una evaluación más completa o le da unos consejos a los padres en muchas de estas pruebas no son resultados específicos pueden que sean inconclusos y allí es bien importante revisar en qué área el niño aparenta tener algún tipo de rezago o es inconcluso para que los padres entonces hagan un esfuerzo mayor de estimular hay pena de doctora que conteste eso tranquila eso mismo bien doctora la próxima es suya con la emergencia el uso de químicos para desinfectar el hogar cómo podría afectar el desarrollo del infante y en qué manera es una excelentísima pregunta de hecho hay varios hemos estado tratando de investigar esto y poder proponer mini estudios de investigación para que sean aprobados rapidito para poder obtener estos datos mientras está sucediendo en tiempo real pero definitivamente es un hecho de que estamos todos más expuestos en nuestros hogares al uso de químicos específicamente de limpieza y desinfección que son necesarios definitivamente en medio de esta pandemia dado que hay ciertos químicos en particular que son los que nos ayudan de hecho inclusive sencillamente agua y jabón pueden eliminar de las superficies el virus que causa este nuevo coronavirus pero definitivamente los riesgos para intoxicación y exposición en los hogares es más alto es importante tener el número para el centro para control para el centro de 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 intoxicación al poison control center es 1-888-222-1222 es importante que ese número lo recordemos ¿verdad? pero para no tener que usarlo prevenir teniendo todo fuera del alcance de los niños en cuanto a la mujer embarazada debe de evitar ¿verdad? debe de evitar a toda costa estar en contacto directo con estos químicos ya sea que otra persona se encargue de hacer la limpieza o que cuando ella vaya a usar alguno de estos químicos use la mínima cantidad necesaria no usar químico de más ¿verdad? no usar clorox de más no usar lisol de más usar solo la cantidad que hace falta ¿verdad? hay unas especificaciones de cómo se diluye el cloro en agua para utilizarlo para las limpiezas de superficie y que sea efectivo contra el virus que causa COVID-19 y hacerlo cuando tengamos las áreas bien ventiladas bien ventiladas o sea que la mujer embarazada estará en un mínimo de exposición y si es absolutamente necesario porque no hay quien haga esta tarea que tenga el área bien ventilada que es un mínimo necesario para cumplir la función de limpieza y desinfección que tenga use guantes ¿verdad? no esté en contacto directo porque estas cosas se pueden absorber a través de la piel y la ventilación obviamente para estar no tener la inhalación directa de estos químicos bien importante esa pregunta y gracias que no podemos contestar todas las preguntas el tiempo se nos está acabando si usted tiene dudas sobre alguna condición en su niño requiere una recomendación mi mejor recomendación es que llame a su pediatra o su centro de cuidado donde recibe servicios médicos llame para ver de qué manera usted puede ser su niño evaluado los médicos sí están trabajando los centros sí están abiertos hay que llamar antes para ver cuál es el procedimiento que se sigue en ese centro o ese pediatra para ser evaluado el niño los médicos están también utilizando telemedicina donde usted puede llamar a su pediatra si tiene alguna preocupación o al centro donde recibe servicios porque no todo el mundo puede estar definido tal vez con un solo pediatra para que puedan entonces evaluar la situación que a usted le incomoda o que a usted le preocupa y poderle seguimiento las visitas de niños sanos son esas visitas que hacemos al pediatra que usualmente son más comunes cuando son los niños pequeños menores de un mes porque son más corridas pero que deben continuar el resto de su vida hasta los 21 años con el pediatra y luego con un adulto son visitas donde se hacen evaluaciones de todos los aspectos del cuidado de ese niño tanto físico como mental como todas las condiciones sociales o todas las condiciones alrededor que están afectando hay unas recomendaciones de cuando hacer esas visitas y que cernimientos se deben llevar a cabo en cada una de esas visitas los cernimientos son las pruebas que el médico determina por edad que se le deben hacer a todos los niños de esa edad ya sean de laboratorio sean de desarrollo o de otros aspectos así que en estos momentos estamos recomendando que si su niño se ha perdido una visita o se ha perdido una vacuna que se comunique inmediatamente con su centro de vacunación con su pediatra o con el centro donde recibe servicios y pida que quiera una evaluación de niños sanos que quiere poner las vacunas al día sé que la emergencia de COVID nos ha causado esta cuarentena pero los servicios médicos siempre siguen siendo servicios por necesidad las vacunas son necesarias el cuidado preventivo es necesario y es bien importante ¿verdad? tener esa comunicación con su pediatra así que les recomiendo a todas y a todas las personas que están escuchando esto que promuevan que sigan las evaluaciones médicas les recuerdo también que estamos celebrando la semana de la vacunación así que vamos todos a ponernos al día de la vacuna me preguntan que si en época de COVID no se debe vacunar por el riesgo de los efectos secundarios nuevamente los efectos secundarios de la vacuna son bien conocidos y cuando ustedes lo van a vacunar le van a detallar esos posibles efectos secundarios no se parecen a los síntomas de COVID los síntomas de COVID son mucho más serios así que vacunar no está contraindicada en la época de COVID y la vacunación con la influenza va a comenzar pronto debemos todos continuar vacunándonos porque yo les pregunto que puede ser peor que usted tenga dos infecciones coexistentes a la misma vez que le dé influenza y también le dé COVID porque aunque hemos visto que ha habido una disminución en los casos esto no se ha acabado y a medida que se vaya abriendo la cuarentena tenemos que seguir con todas las precauciones el uso de mascarillas no está indicado en menores de dos años es en mayor de dos años en adelante para evitar el asfixia no hay indicación para poner mascarillas en bebés y en infantes los adultos si debemos usar mascarillas y deben estar conscientes que la enfermedad del COVID en los niños puede ser totalmente asintomático pero ellos pueden ser portadores y pueden infectar a otros la mayoría de la población no va a tener un cuadro severo pero aquellas personas que por una otra razón tengan una condición inmunodeficiente o tengan alguna condición crónica si están a mayor riesgo siempre hay excepciones hemos visto personas jóvenes algunos casos de niños pero son las excepciones no son la orden no es lo más común la desinfección de manos es sumamente importante el lavado de manos recurrente o el uso de un desinfectante que tenga de 60 a 95% de alcohol si usted usa guantes tiene que tener las mismas precauciones que tiene con sus manos tiene que desinfectar los guantes o descartarlos y utilizar otros guantes cuando está tocando superficies que pudieran estar contaminadas este nuevo estilo de vida va a estar con nosotros por un tiempo los más vulnerables también incluye los menores de un año así que tenemos que tratar de prevenir que estos niños menores de un año se expongan innecesariamente así que con estos consejos les dejamos por el día de hoy les voy a compartir nuestro correo electrónico para que puedan escribirnos en caso de que han tenido alguna dificultad o tengan alguna duda vamos a estar comunicándonos con todos los participantes en los próximos días y les compartiremos entonces las instrucciones para recibir el ay disculpen puse el que no era para recibir el certificado quería traer un comentario rapidito doctora Calderón que se me olvidó mencionarles en una de que la participante o el participante que hizo la pregunta acerca de las exposiciones a los químicos me recuerdo que en uno de las slides donde donde se habla de la prevención de intoxicación y prevención de exposición a ciertos químicos y toxinas ambientales hay un enlace que es de los CDC pero que le llevan a otro enlace con la unidad de especialidad en salud ambiental pediátrica en inglés es el Pediatric Environmental Health Specialty Units y esa es una fuente bien completa de información y asesoramiento médico sobre condiciones ambientales que influyen sobre la salud humana en las etapas vulnerables de la reproducción y durante el desarrollo pediátrico que hemos hablado se los recomiendo porque ahí van a encontrar mucha información relacionada tanto a todo lo que está sucediendo como a la prevención de intoxicación por plomo por diferentes químicos estos mismos químicos que estamos usando en los hogares y como entonces promover ese desarrollo neuro ese neurodesarrollo saludable evitando esas exposiciones mientras se pueda ¿verdad? bien importante que tengan eso en cuenta y también que la doctora mencionó la vacunación de influenza recordemos que el tiempo pasa rápido y cuando empiece la próxima temporada de influenza todavía posiblemente vamos a estar teniendo impacto significativo de COVID y este nuevo estilo de vida donde tenemos que tener unas precauciones adicionales así que es sumamente importante que cuando esa vacuna esté disponible la de esta nueva temporada que comienza en el otoño estemos ya enlistados para poder vacunarnos y vacunar a nuestros niños sobre todo aquellos más vulnerables los asmáticos y con otras condiciones muchísimas gracias doctora nos despedimos de ustedes en este momento este es el correo electrónico de la Academia Americana de Pediatría donde pueden dirigir preguntas o dudas no podemos contestar preguntas de índole de evaluación médica la recomendación es que visiten a su pediatra que llame por telemedicina en las páginas de la Academia Americana de Puerto Rico que es praap.org repito praap.org hay una página donde aparecen un listado de médicos que han compartido con nosotros su información de su oficina y está por pueblo tiene los números de teléfono donde pueden llamar en caso de que ustedes no consigan a su pediatra o el servicio médico que ustedes reciben para que evalúen si ese médico entonces puede darle la alternativa que ustedes están buscando para los centros de vacunación donde me vacuno punto com de voces tienen un listado al día y allí ellos tienen numerado los centros donde sí están vacunando así que pueden acudir también a ese enlace para confirmar donde vacunar a sus niños donde me vacuno punto com siempre llamen antes de visitar ninguno de estos centros porque en estas condiciones que estamos viviendo muchos han cambiado sus horarios y es importante saber cuál es el mecanismo o cómo se coordina la visita porque se están viendo uno a la vez cuando visiten un médico o un centro de vacunación debe ir un adulto con el niño no dos no tres uno ni deben ir otros hermanitos que no vayan a recibir servicio para disminuir el riesgo de contaminación de esos otros niños así que con estos últimos comentarios nos despedimos damos por terminado este webinar en el futuro vamos a estar haciendo otros webinars y les dejaremos saber los tenemos los contactos los invitaremos para que puedan participar buenas tardes y muchas gracias por su participación y su paciencia y suscríbete y suscríbete